Sin te hacer feliz me convertiste hasta el final Contra el viento, contra el mar luchaste tú Y en vida tú lograste darme gran inspiración Y hoy me muevo y vivo con la esencia de tu amor Pensando en ti vida, buscando en ti vida Tú mi luz en los fusajes tesataste miradas a ti Te levantaste cuando a caer y me desculpiste y me establecí Soy todo lo que soy porque te amaste